Te entretienes buscando detalles que recuerden la naturaleza pasada de esos locales. Y los encuentras. La complicada moldura de ese techo en los saneamientos Péreda de la calle Bravo Murillo, que antes era el Cine Europa. La marquesina del Holiday Gym de López de Hoyos, en la calle López de Hoyos, que antes precisamente se llamaba Cine López de Hoyos. La pantalla que sigue dibujada en la pared del C.I.A. de Conde de Peñalver, que antes era el Cine Salamanca, y que C.I.A. no te deja grabar, así que la enseñas a tu manera. La extraña fachada lateral del antiguo Cine Sorrento, que luego fue los Salones Hiroshima, ahora es el Hiperusera. ¡Gracias! ¡Gracias!